Ya me enteré, los corollitas, la sociedad del Toyota, las monjas, ya me enteré, los corollitas, ya me enteré, los corollitas, y que partiste, ese telondita, me dijeron que estás a pie y quieres montarte aquí, te dije que ese CV te iba a dar problema, yotero, mano, arriba, corollas, mandan aquí, y ustedes no tienen chavo ni pa' piezas. A eso onda, hasta la goma le baila, usan el carro pa' el colmar y se calienta, esa chatarra tuya, dale, ven y traila, si la naturo, el motor se la revienta. ¿Qué sale malo? Eso yo lo sé, ¿te gusta el mío? Eso se ve, yo sé que tú lo quieres vender, siempre es tan fuerte el tiempo. Somos malo, eso lo sé, que eso, aunque el tuyo se avide, mi coro ya está violento. Ya me enteré, los corollitas, y dejaste salvo, ese telondita. Ya me enteré, los corollitas, y que partiste, ese telondita. Si te veo chillando por el área donde yo mando, yo te voy a meter un clas de galletazo. Si tu doña se baja del onda peleando y llorando, termina sabiendo lo que hay debajo de este manto. Las monjas, la pera, la pera. Pulpo, ha, Juan, el convento récord. Oye mi pana, te escribimos una canción cuando el onda tuya deja de espatearse en la parte de atrás. ¿Por qué? Corolla es corolla, papá. Podrás tener, mira, onda civil, onda core, onda odyssey. Onda Ekeli, Ekeli, Ekeliatres, SI, SO, HS, HP. Hasta la madre. Ay madre, Dios mío. Pero, pero cuando a usted se le rompe una pieza, tienen que ir donde espana. A que le preste el chavo pa' comprarle una. ¿Qué paso? ¿Qué paso? Y nosotras que tenemos corolla, nunca estamos a pie. Ustedes no vuelven con los corollitas Capiche